hoy haremos una super pizza facilísima estos son los ingredientes vean queso huevitos jamón cebolla tomate un poquito de pimienta y sal por supuesto y un poquito de cilantro para adornar lo primero vamos a poner la cebolla a que se sofría con el tomate y cuando esté bien desechito lo ya lo apartamos para poder echárselos a nuestra pizza de huevo así es como van quedando lo apartamos vamos a poner otro sartén para poner nuestra pizza ahí vamos a deshacer bien el tomate lo saborizamos y ahora vamos a hacer nuestra pizza en otro sartén ahí estamos vamos a esperar que se seque el huevito y así es como vamos a irle poniendo nuestro tomate ahí está vean qué rica vamos a tener un desayuno o una cena súper deliciosa fácil y nutritiva vamos a irle poniendo lo que es el jamón pueden ponerle salchichón por lo que ustedes quieran es al gusto de ustedes así es como va a quedar nuestra pizza de huevo vean lo fácil que es hacer algo sabroso rapidísimo así es como lo tenemos que hacer sorprender a nuestra familia con una pizza súper rápida cinco minutos está una pizza deliciosa en su mesa le vamos a ir colocando lo que es todo el queso la cantidad que ustedes quieran yo le voy a poner suficiente porque me gusta bastante el queso otro poquito de quesito y la vamos a tapar a esperar que se cocine bien y que el queso se derrita se fundan bien los sabores así es como está quedando vamos a echarle un poquito de pimienta y unos poquitos de cilantro ahí está todavía tiene un poquito de líquido vamos a esperar que seque bien y así es como quedó nuestra pizza deliciosa de huevito al estilo de cocina mamachoche algo diferente algo rápido algo rico espero les guste la receta ya saben nuevas recetas rápidas deliciosas en cocina mamachoche con todo cariño para sus seguidores hasta la próxima que tengan un lindo día y hagan la receta es deliciosa pueden acompañarla con lo que ustedes quieran y tengan buen provecho